¡Largaron! Número 9, a dos cuerpos y medio por el lado de la pista queda el competidor número 8, abierta el 10, quinto el 3, en la cierta colocación lo hace el número 2, van a pasar por los 500 metros ahora, siempre lo está haciendo el número 5 en la vanguardia, mantiene ventaja sobre el competidor número 9 y se aprestan a hacer el ingreso a la recta final, último 400, método valdico siempre el puntero, el número 5 intenta la disparada, mantiene ventaja sobre el número 9 que va resueltamente en busca del puntero, se filtra por el lado de la pista el número 4, lo propio hace el número 8, abre y va en busca de los punteros el número 2, último 300, método valdico siempre el 5 en la vanguardia, mantiene ventaja sobre el el 8 y el 9 que van resueltamente en busca del puntero, lo propio hace el número 2, ha dado por tierra suquinete el 3, último 100, método valdico siempre el 5, la vanguardia pequeña, ventaja sobre el 8 y el 2 que le presenta lucha en los tragos finales, pocos método valdico, lo cruzan en parecida línea, el 5 con el 8, el 8 con el 5 abierto el 2 y cruzaron el disco.